¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En este episodio vamos a comentar un soneto muy conocido de Francisco de Quevedo y Villegas, autor del siglo XVII, es decir, del barroco español. Se trata de un soneto en el que se pone en funcionamiento un recurso literario muy frecuente en poesía, pero no solamente en poesía, que es el oxímoron. Es una palabra un poco extraña, pero oxímoron significa contradicción o paradoja. Vamos a ver que a lo largo de todo ese soneto aparecen una serie de expresiones que, siendo contradictorias, siendo paradójicas, lo que nos revelan es un nuevo sentido del sentimiento amoroso, del sentimiento amoroso que se refleja en el soneto. Vamos primero a la lectura, como siempre, y después al comentario. Por lo tanto, comenzamos. Definición de amor. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Esta definición del amor, del conocido soneto de Quevedo, se basa en un recurso que contiene en sí mismo una contradicción, es decir, una expresión de un sentido opuesto. Este sentido opuesto aparece al menos una vez en un buen número de versos, concretamente en 10 de los 14 versos de los que consta la composición poética. A este recurso lingüístico se lo conoce como oxímoron. Fijémonos, es hielo abrasador, es fuego helado. Hielo abrasador y fuego helado son expresiones contradictorias. ¿Cómo puede ser abrasador el hielo si es agua congelada? ¿Cómo el fuego puede ser helado si hay de por medio una formidable diferencia de temperatura? Pues bien, estas frases de sentido paradójico o contradictorio se distribuyen por casi todo el poema, especialmente en los dos primeros cuartetos, aunque también hay dos en el primer terceto. Veamos cada una de estas expresiones. Hielo abrasador, fuego helado, herida que duele y no se siente, descanso muy cansado, descuido que nos da cuidado, cobarde con nombre de valiente, andar solitario entre la gente, amar, ser amado, libertad encarcelada, enfermedad que crece si es curada. No hay que olvidar que estas expresiones o frases dentro de un contexto literario dejan de ser contradictorias o al menos aportan un nuevo significado. Esto es, en definitiva, la literatura o la buena literatura, la literatura hecha con sensibilidad, inteligencia y talento creativo. En definitiva, lo que consiguen estas expresiones es una descripción de la paradoja moral o psicológica del sentimiento amoroso. Pensemos, ¿es hielo abrasador el amor? ¿Es fuego helado el amor? ¿Es una herida que duele y no se siente? ¿Es un descanso muy cansado? ¿Es un descuido que nos da cuidado? Cuidado con el significado antiguo de preocupación o temor. ¿Es un sentimiento cobarde y valiente a la vez? ¿No es solamente ser amado lo que ama el amante? ¿No es una libertad que nos mantiene en la cárcel? ¿No es una enfermedad que si se cura, crece? Efectivamente, si alguna vez nos hemos hecho estas preguntas o hemos seguido el hilo argumentativo del soneto que vedesco, diremos que sí, que el amor encierra en sí mismo toda esa serie de contradicciones desconcertantes, demasiado enfrentadas y al mismo tiempo muy plásticas. Y en ellas encontramos la verdad del amor o al menos una verdad no conocida previamente. Esta paradoja es consciente para la propia voz poética que ve en este sistema de contradicciones un abismo, una especie de abismo, a la vez que desliza una crítica hacia el dios amor o hacia el sentimiento amoroso, según lo miremos desde el punto de vista mitológico o psicológico. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Finalmente hay que advertir que en la poesía del siglo XVII español, el siglo del barroco, este mismo recurso es frecuente. Otro soneto, también muy conocido, de Lope de Vega, nos habla del amor conforme al mismo sistema de expresiones paradójicas. El soneto de Lope de Vega es desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.